Agencia de Lotería El Nuevo 22, Prode, Quiñelas, Loto, Quini 6, Loto 5, Brinco, Telequinos. Su agencia de la suerte en sus 10 direcciones. Banfiel, Armesti 3.306, Marsella 2.225, Lomas de Zamora, Homero 2.240, Falucho 709, Lanús Este, Eva Perón, Excaguazú 5.507, Temperley, Portugal 418, Hungría 860, Montegrande, Alem, Esquina Pueyrredón, Jaüel, Edison 1691, Lavallol, Doyen Air 805. Agencia El Nuevo 22, su agencia de la suerte. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Código Banfiel TV. Estamos en vivo trayéndote toda la información, lo que sucedió en el último partido del club atlético Banfiel, en donde, bueno, no se pudo jugar con el público, pero estuvimos allí también para mostrarte todo lo que está pasando y todo lo que sucedió en el encuentro que Banfiel terminó perdiendo 3 a 1 contra Almirante Brown. Vamos a estar mostrándote algún compacto con las mejores jugadas, hablar de lo que dejó ese encuentro y ya definitivamente pensando Banfiel en la próxima temporada, también su cuerpo técnico con Matías Almeida a la cabeza. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente del taladro y, bueno, otra derrota más que suma el pobre equipo del taladro en una cosecha bastante complicada para lo que se esperaba en este torneo. Creo que quedamos sextos, si no me equivoco, con 49 puntos. Pero, bueno, todo está a disposición del técnico Matías Almeida para seguir evaluando los jugadores que se van a quedar, los que no va a tener en cuenta y los posibles refuerzos que pueda traer para el torneo que viene. Bien, exactamente. Sexta es la ubicación de Banfiel, lo ha superado Defensa y Justicia, tiene un punto más por ahora el Halcón. Y, bueno, hay que decir que Banfiel también con esta derrota acumula ya toda una rueda sin poder ganar como visitante, ¿no? En esta temporada 2012-2013 que ya se está terminando, quedan nomás los últimos partidos, ya con un ascenso definido. Ya Rosario Central es de primera división, le falta completar el torneo, las fechas restantes y definitivamente pensar en la primera división a partir de la temporada que viene. En cambio Banfiel va a tener que pensar en cómo rearmar este grupo, ver los jugadores que se van a quedar, los que se van a ir. Todo eso va a ser trabajo de Matías Almeida que ya está empezando a trabajar con esa labor a partir de estos últimos partidos, ¿no es así? Sí, sí, la verdad que ayer ver el equipo en cancha de Distanzuales jugando frente al Mirante Bron, es un equipo sin mucha actitud, no deja la impresión de que quiere ganar los partidos. Y eso está a la vista, no simplemente en este partido, sino ya viene de arrastre desde hace unos cuantos partidos, ¿no? Los jugadores que se tienen que poner el equipo al hombro no lo hacen y, bueno, está a la vista, como hablábamos recién, fuera del aire. Tal es así que la figura es Nahuel Yeri, un jugador de las inferiores del taladro, un muy buen jugador, pero termina siendo la figura del plantel cuando vos trajiste refuerzos como Prichoda, Iván Pérez y, no sé, Pablo López, para que se pongan el equipo al hombro y no lo hicieron, ¿no? O el Kuki Silveira mismo, ¿verdad? Sí, 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 seguro. Más allá de que el plantel se armó como se pudo en su momento, creo que Banfield también tenía jugadores con un buen nivel para demostrar otra cosa, pero, bueno, finalmente los resultados no se ven, sobre todo en esta parte del campeonato, en este año, en este 2013, que realmente arrancó de muy mala manera para el club Atlético Banfield en cuanto a resultados deportivos, claro, está en el fútbol profesional. Pero, bueno, nos invitamos a ustedes también a que participen con nosotros, a que se sumen a los comentarios, a los mensajes y también porque van a estar participando del sorteo que vamos a estar haciendo al finalizar el programa. ¿Por qué? ¿Cuál es el premio y a dónde se tienen que comunicar? Exactamente, al 15-5-8-92-8010, 15-5-8-92-8010, mensaje de texto, no tenés que llamar, simplemente dejando un mensaje con lo que vos quieras decir, estás participando por un juego de plateas para el encuentro frente a Douglas Hay de Pergamino, que se va a estar jugando el día sábado, 21 horas en el Lencho Sola, bien, pero bien tarde, sin televisión, con arbitraje de Nicolás La Molina. Un partido más, sin transmisión entonces para El Taladro, lo ha sufrido la gente ayer, no pudo verlo por televisión, por ahí andaba circulando alguna que otra transmisión online, pero bueno, lo que más dolió fue lo que vamos a ver ahora, unas imágenes de la cancha, en donde disputó El Taladro el partido, en la cancha de Tristán Suárez, el estadio 20 de octubre, pero sin público, y bueno, creo que eso es lo que tenemos ahora para compartir con ustedes, ver un estadio vacío, sin público de Banfield, bueno, nosotros pudimos acceder por las acreditaciones previas, junto con la gente de prensa de Almirante Brown, para poder cubrir este partido, para realizar la cobertura, pero bueno, no deja de sorprender, en un escenario neutral, para este encuentro, en donde Almirante Brown hizo las veces de local, recordemos que por una decisión de la Previde, que se encarga de todos los operativos y de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, bueno, decidió que este encuentro se juegue finalmente sin público. Exactamente, y ahí como veíamos, el precalentamiento de los jugadores, al costado de la cancha, esa es la poca gente entre dirigentes, bueno, el periodismo estaba a todo este lado, allá solamente estaban las cámaras, que seguramente grabaron, allá había periodistas y alguna gente allegada, que fueron los únicos que pudieron estar presentes en el encuentro, en el magro encuentro, era un encuentro, si se quiere, amistoso, de escuchar los gritos, tal es así que el compacto en www.codigobanfield.com.ar, lo dejamos con el audio de ambiente para que veas lo que fue el encuentro, a puertas cerradas frente a Almirante Brón en la cancha de Tristan Suárez. Exactamente, pero bueno, otra vez, y una vez más, creo que termina pagando la gente de Banfield, y bueno, en este caso no poder ver un encuentro del taladro frente a Almirante, bueno, por esa disputa que está teniendo también interna el conjunto de Casanova, que bueno, finalmente termina torciendo el brazo a este comité de seguridad, que se encarga realmente de los operativos en los estadios, y bueno, la verdad que termina pagando Banfield también por algo que no hizo. ¿El partido no fue televisado? ¿La gente puede disfrutar de las mejores jugadas, de las mejores jugadas si se quiere, porque Banfield llegó muy poco? ¿Puede disfrutar de las jugadas y los goles? Vamos a ver, vamos a meternos en el compacto entonces del partido, estuvo a código Banfield allí presente, junto con otros medios partidarios, estuvo recolectando algunas imágenes para poder analizar este encuentro que Banfield terminó perdiendo 3 a 1 finalmente frente a Almirante Brown, en el estadio como veíamos totalmente vacío, algunos protagonistas que iban asomando en el campo después. Ahí el equipo de Almirante Brown en la cancha, sacándose la foto, la salida de Pablo Santillo, Bettini, Fabián Noguera y Zamponi en la defensa, Rearte, Leiva, Nahuel Gerial y Ariel Broggi en el mediocampo, Prichoda, Andrés Chávez y Nicolás Bauchet en la delatera. Las ausencias o la ausencia en defensa de Fabio Segovia, lesionado, desgarrado, confirmado por el propio jugador también a través de sus redes sociales, las personales, y bueno, y la vuelta de Zamponi al equipo titular, en este caso de Matías Almeida. Exactamente, es la segunda vez que Banfield juega frente a Almirante Brown en cancha neutral, lo habíamos adelantado en códigobanfield.com.ar, y es la segunda vez que Banfield obtiene una derrota. La vez anterior había sido en cancha de Platense, en aquel recordado 92-93 cuando ascendimos por penales frente a Colón de Santa Fe, que había perdido 2 a 1, ayer fue 3 a 1. Exactamente, mientras vemos algunas jugadas y algunas situaciones, Banfield que se plantó en la cancha, como decías vos, con esta formación, con este 3-4-3 también, en donde Jerry jugó un poquitito más adelantado, por ahí en una línea, un paso adelante de lo que fue la ubicación de Cristian Leiva, nuevamente titular el negro de Rioja en el equipo de Matías Almeida. El negro Leiva dijo que si continúa en el fútbol va a ser en Banfield, así que esperemos que sea en el club, ¿no? ¿Qué sé yo? Todo depende del pelado de Almeida a ver qué es lo que... Ahí lo estamos viendo en el banco del suplente, qué es lo que decida, porque ya se están tirando nombres como el de Arbiti, el de Silva, Trezeguet, él lo va a decir después en la nota. Fue un partido bastante aburrido, si se quiere, a pesar de que haya habido cuatro situaciones de gol, tres para un lado, una para el otro, y alguna por ahí que se perdió sobre el final del partido desde los pies de Alejandro Barbaro. Pero bueno, el partido no fue para nada entretenido. Fueron los primeros 20 minutos, después cayó en un pozo sin salida, porque ninguno de los dos arriesgaba demasiado. Era seguramente llegada del contrario por defectos del adversario, ¿no? Creo que lo que más duele es eso también, de ver a Banfield hoy en día, ¿no? Por ahí la baja producción futbolística que tiene el equipo y también esto de los errores que comete y que son capitalizados por el contrario y que en definitiva lo terminan afectando a Banfield. Exactamente, como decíamos recién, ahí estaba la única presencia de público que había, eran dirigentes de llegados, el partido seguía con una balanza inclinada, si se quiere, para el local, ¿no? Porque Banfield no fue a buscar el partido. La verdad que no se puede creer como un equipo que está peleando, porque lo decía Ale Barbaro en la nota que vamos a ver después, ellos pensaban ir a buscar el partido y ganar porque se sentían con chances. Bueno, ahí llega la primera jugada donde todos pensábamos que era el primer gol del partido, que la pica por arriba del travesaño, la defensa de Banfield hizo agua, con Zamponi, con Noguera y con Bettini en la línea de tres. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que soy adicto a la línea de cuatro, si se quiere. Ahí está, mira, el error de la defensa, la pelota pasó por entre todos, el jugador que llega por atrás, pelotazo al arco, Santillo que no tiene nada que hacer, y bueno, Banfield, ahí cambió el partido, empezaba a perder por 1 a 0. La definición de Alexis Canelo, entonces, para poner el 1 a 0 de este equipo, de este almirante Brown, que, bueno, en definitiva empezaba a marcar un poquito lo que sería el rumbo y el destino final de este partido, que, bueno, tendría a Banfield como protagonista recién, una vez que recibe el golpe, allí tratando de reaccionar, yendo en busca del empate. En el segundo tiempo, por ahí, Banfield fue más con empeño, ¿no?, que con otra cosa, con muy poco fútbol, insistimos con esto, y bueno, de alguna manera, por ahí estuvo a tiro de conseguir la ventaja, si se quiere, el 2 a 1. Es un mal despeje del defensor del almirante Brown, cabecea para el medio del área, Sherry que la encontró, le pegó el arco, y bueno, ahí está el empate de Banfield, y ahí todos suponíamos que Banfield iba a ir a buscar el partido, ¿eh? Claro, claro. Pero no, la verdad que no, Banfield siguió jugando como hasta el momento, si se me permite decir que viene jugando a nada, porque la verdad que, no lo digo yo, ¿no?, lo dice la gente en el estadio, la gente en la calle, de todos lados, no, no, Banfield no sabe a qué juega, la cara de Matías Almeida después del partido, mirá, ahí lo estamos viendo, lo decía todo, lo decía absolutamente todo, pero bueno, es el Banfield que se armó a los ponchazos, como vos decís, de la mano de Daniel Guerrero, de la mano de la dirección de la comisión directiva, y es el Banfield que tenemos, y el Banfield que va a tener que rearmar Matías Almeida de cara al certamen que viene, ¿no? Sí, yo creo que todas las miradas apuntan hacia ahí, por eso creo que nadie tiene que sentirse mal cuando se critica a este equipo, porque es realmente lo que muestra Banfield hoy en día, lo que tiene y lo que muestra Banfield hoy en el campo de juego. Ahora, después hablamos de lo que se rescata, ¿no?, la parte positiva, digamos, o lo que se viene, que Matías Almeida está utilizando estos partidos para ir evaluando, quizá por ahí, hasta si nos trasladamos en el tiempo más adelante, hasta quizá tengamos que hablar de que hoy a Banfield le sirve todo esto que está pasando, si hablamos en un futuro de que Banfield tiene un equipo armado, de que ya sabe con qué jugadores quedarse, o cuáles van a ser los rendimientos que Matías Almeida considera que son mejores para el funcionamiento del equipo, pero bueno, la realidad es esta, donde Banfield sigue cometiendo errores. Una distracción en el mediocampo, llega el segundo gol, y ahí nomás, a los dos minutos, tres minutos, llega el tercer gol del almirante Brom para liquidar el encuentro, partido, como dice nuestro amigo Walter Nelson, partido liquidado, 3 a 1, en cancha de Tristán Suárez, otra nueva derrota sufrida por el equipo de Matías Almeida, qué sé yo, la verdad que no me gusta para nada como está jugando Banfield, no le encuentro un sentido de juego, con ese 3, 4, 3, que defiende en 5, que después, no sé, se terminarán equivocando entre ellos, porque de defender 5 la pelota, tal es así en el primer gol, cómo pasa entre todos, ¿no? Sí, porque uno por ahí dice, ¿cómo Banfield va a defender con 3, no? Pero también trasladándolo en situación de juego, se supone que en defensa Banfield acumula 5 jugadores para tratar de cubrir la pelota o la subida de algún equipo contrario, y sin embargo, bueno, no se ve la coordinación necesaria, o será que todavía le falta trabajar a este equipo. Recordemos que también ha sufrido muchos cambios en los últimos encuentros, no ha podido tener un once repetido a lo largo de los partidos, y quizás también le juegan contra, ¿no? para estar en una, o para jugar de una determinada manera, ¿no? En este caso con la línea de 3, como estamos mencionando ahora.